En la Municipalidad de Guatemala, velamos por el bienestar de los colaboradores y sus familias. Visita las clínicas municipales y recibe atención médica gratuita. Puedes agendar tu cita comunicándote al 2285-8116. Realizar el pago de arbitrios municipales ahora es más fácil. Haz tus consultas ingresando a www.muniguate.com. Una forma fácil, rápida y segura, sin salir de casa. Todos los días realizamos acciones verdes para construir la ciudad que todos queremos. Recuerda no tirar basura en la calle ni en los tragantes. Recicla y clasifica los desechos que generes en casa. Llega rápido y seguro a tu destino con la ruta 104 de tu bus. Un transporte digno y eficiente. Recuerda que puedes pagar utilizando tu tarjeta ciudadana, tarjeta de débito o crédito. Conoce más ingresando a www.muniguate.com. Porque la ciudad es tu casa. Juntos logramos más. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Siempre un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. Esperamos también que se encuentren muy bien y sobre todo pues también ahí preparados ya para poder continuar con un tema de este curso de inglés. Así que bienvenidos y también bienvenida Miss María José. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos por estar acá en una segunda clase de esta semana, ¿verdad? Con todo el ánimo y lo más importante aprender algo nuevo que nos va a servir bastante. Ahorita ya estamos estructurando, realizando esas cositas importantes, ¿verdad? Para utilizarlas correctamente dentro de las oraciones. Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a compartirles su link de asistencia, por favor. Ok. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos en unos minutitos a compartir la presentación. Vamos a platicar, a continuar trabajando sobre, vimos, ¿verdad? Los diferentes pronombres que teníamos. Nos quedamos ya en esta última parte de los reflexive pronouns, ¿verdad? Vimos algunos, el cambio que iban sufriendo, ¿verdad? Vimos los demostrativos, posesivos. Y ahora vamos a platicar sobre los reflexivos. Ya habíamos visto esta primera parte de myself, myself, himself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Vivimos cada una de estas oraciones. Estos son importantes porque dice que los reflexivos se usan cuando el sujeto y el complemento del verbo son lo mismo. ¿Verdad? Como en las oraciones. Ahí se puede ver súper claro. I saw it myself. Yo mismo lo vi. Saw, de ver, de observar. ¿Verdad? Vimos ahí como todo es lo mismo. Tanto el sujeto como el complemento de la oración son lo mismo. En vez de verbos reflexivos, nosotros utilizamos los siguientes pronombres reflexivos. Esto es importante en inglés. ¿Verdad? En inglés se utilizan muchísimo más esto que en español. ¿Verdad? En español si tenemos verbos y en inglés vamos a utilizar estos pronombres reflexivos. Vamos a ver las reglas gramaticales. ¿Cómo estructurar? ¿Cómo utilizarlos correctamente? Primero, podemos utilizar pronombres reflexivos con la mayoría de verbos transitivos. Ok, yo no me quedo realizando tanto tiempo esa acción. ¿Verdad? Por eso se le llaman verbos transitivos. Por ejemplo, cut, cut, but then paste. Cortar y luego pegar. Son verbos que pasan. No me quedo realizando. No me quedo realizándolos por un largo tiempo. ¿Verdad? Por eso se les llaman transitivos. Entonces, veamos con estos ejemplos. Utilizando los pronombres reflexivos con estos verbos transitivos. How did he hurt himself? ¿Cómo se hizo daño? El mismo, ¿verdad? Podríamos decirlo. Recuerden que platicamos que los pronombres en español no siempre nosotros los mencionamos, pero en inglés siempre deben figurar. Otro ejemplo. We really enjoyed ourselves while on holiday. I blame myself. Me culpo a mí mismo. Es mi culpa, ¿verdad? Verbos transitivos. A eso se les llaman. Con ellos, entonces, vamos a poder utilizar estos pronombres reflexivos. Otro uso, otra regla, cuando queremos enfatizar el sujeto. Decía, ¿verdad? Que el sujeto y el complemento del verbo eran lo mismo. Entonces, siempre que nosotros queramos enfatizar más de quién, de quién, o sea, quién lo hizo, qué pasó, quién fue, ahí sirven los reflexivos. Podemos usar estos pronombres. En estos casos, es más común colocar, aquí va a ser, ¿verdad? Como vemos en los ejemplos, el pronombre al final de la oración. Esta es como la regla, como la más utilizada para estos verbos. Queremos enfatizar, o sea, soy we, pero vamos a enfatizar ese sujeto. Ourselves. Ahí estamos enfatizando, porque realmente son los mismos. Solo que este es un pronombre personal en función de sujeto we, pero de quiénes estamos hablando, de nosotros mismos. Ourselves. Estoy enfatizando el sujeto, por eso ahí funcionan los reflexivos, para enfatizar el sujeto we, va con ourselves. ¿Verdad? What a great party. Did you, did you prepare everything yourself? Estoy enfatizando, de verdad, tú hiciste esto por ti mismo, o sea, tú lo hiciste todo ahí. Estoy enfatizando el sujeto, ¿ok? Siempre que ustedes quieran como enfatizar algo realizado por su persona, por todos, por ellos, enfatizar ese sujeto, los pronombres reflexivos van a aparecer y van a estar ubicados al final de la oración. Ok, otra regla gramatical. Vamos a utilizar by, ¿verdad? Más el pronombre reflexivo, reflexivo, perdón, para indicar solo. A la hora que combinemos estos dos, by y cualquiera de estos reflexivos, su significado va a ser solo, como por el mismo, yo solito. Ustedes podrían decir cuando platicamos sobre daily routines, vimos que teníamos este by car, by bus, ¿verdad? By motorcycle, by bicycle, por medios de transporte. Vean acá, a la hora de unirlo, con cualquiera de los pronombres reflexivos, sufre un cambio. ¿Cuál es su significado? Va a ser solo, por mí mismo, yo solito. ¿Ok? I often prefer to be by myself. Siempre tenemos alguna situación donde nos gusta estar, ¿verdad? Por nuestra cuenta, solos. She learned to read all by herself. Por ella misma, ella sola aprendió a leer. Entonces, es otro uso, es otra regla gramatical para estos verbos reflexivos. Siempre quiero que observen que sigue enfatizando el sujeto. ¿Quién fue? Yo, yo mismo, yo solito. Ella, por ella misma, ella solita aprendió. Enfatiza el sujeto. Siguiente, el uso del pronombre reflexivo con algunos verbos puede cambiar el significado del verbo. Y acá hay que tener bastante cuidado. nosotros, nosotros a veces encasillamos, lo hacemos muy seguido. Tenemos un significado en español y pensamos que esta palabra en inglés puede tener solo ese significado. No siempre es así. Yo siempre les he dicho, dependiendo del contexto, la persona, cómo lo está utilizando. Y esto va a pasar con los verbos trabajados con los reflexivos. Ok, tenemos acá dos verbos. Help, help, ¿verdad? And found. Nosotros sabemos que help es ayudar, ayuda. Pero vean acá como la traducción. Help yourself to some coffee. No puede traducirse, ayúdate tú mismo a servirte el café. No queda, ¿verdad? Sírvete un café tú mismo. Ok, cambió el significado. We found ourselves in the middle of a very complicated situation. Nos encontramos en medio de una situación muy complicada. Acá se queda más o menos como parecida como la conocemos de found, encontrar. Sí está más similar. Otra regla es que no vamos a utilizar pronombres reflexivos para acciones que la gente suele hacer a sí misma. Ok, ustedes dirán mis majos, pero decía que el sujeto y el complemento del verbo eran lo mismo. Me da a entender de que son es todo lo que hago por mí mismo, por él mismo, por ella misma, por nosotros mismos. Pareciera que da a entender eso, pero no. ¿A qué se refiere esta última regla gramatical? Por ejemplo, cepillar mis dientes, afeitarme, cortar mi cabello si lo hago yo mismo, peinarme. Esas son acciones que me hago a mí misma. Yo misma, ¿verdad? me cepillo, me lavo mis dientes. Entonces, esas acciones ahí sí no pueden ser con los reflexivos. Tienen sentido y pareciera que ese es su uso, pero no. Cuando son acciones que yo me realizo a mí misma, no vamos a poder utilizarlos, ¿ok? Entonces, siempre va a estar incorrecto que ustedes piensen, ay, yo quiero decir que me afeito cada dos días. Entonces, yo pienso, ay, myself. ¿Verdad? Yo misma, ahí está, o sea, yo me afeito, pero ahí no puede ser I have to shave myself every other day o every two days. No puede ser, porque es una acción que me realizo a mí misma, a mí mismo. Correctamente, esta va a ser cualquier acción como un daily routine. I have to shave every other day. Si se dieron cuenta en las rutinas diarias, jamás apareció un reflexivo. ¿Verdad que no? Sí habían acciones. Get up, ¿verdad? Sleep, make dinner, cook breakfast, ¿verdad? Sí estaban esas acciones, pero como me las estoy realizando a mí mismo, vieron que jamás apareció algún pronombre reflexivo. Entonces, en esa clase de acciones que realizo a mi persona, no se puede colocar, ¿ok? Y vamos con la última, vamos a utilizar pronombres reflexivos con algunas expresiones que las hemos escuchado bastante. Esta primera, compórtense bien, pórtense bien. Por ejemplo, a mí me va a sustituir una maestra, pero yo no voy a poder llegar cierta día en alguna clase, entonces yo les digo a mis alumnos, please, behave yourselves. por favor, ahí se portan bien, compórtense, ¿verdad? Help yourself. Acá, cuando alguien llega a visitar y ustedes, pues tal vez es una fiesta y así como para que la persona no tenga pena, please, help yourself. Y es, por favor, sírvete tú mismo, si hay comida. Si hay comida, esta frase nos queda bien. Help yourself. No es, ayúdate a ti mismo, sírvete tú mismo, pero así como sin pena. Help yourself. Cambia el significado del verbo, recuérdense ya, en algunos, con algunos, a la hora de combinarlo con reflexivos. Y por último, make yourself at home. Si nos cuesta, por ejemplo, cuando vimos social expressions, vimos esta palabra de comfortable. Si nosotros decimos un mismo, esa está muy complicada, esa frase, make yourself at home. Siéntete como en tu propia casa. Está mejor, más fácil de pronunciación, la estamos trabajando correctamente. Vean que make cambia su significado a la hora de combinarlo con un reflexivo. ¿Verdad? Porque make es hacer. Yo ahí no le puse hacer, haz como que estás en tu casa. ¿Verdad que no? Siéntete como en tu propia casa. Make yourself. A la hora de combinar estos dos, este verbo y este reflexivo, cambio el significado. Entonces, ahí tenemos todos los pronombres. Algunos de ustedes nos preguntaban, bueno, en otras secciones también, ¿cómo hago yo como para saber en qué momento poder utilizarlo? Si nosotros nos dimos cuenta, cada uno de ellos tiene una función. ¿Verdad? Si funciona como sujeto del que se habla en la oración, el que realiza la acción, son los pronombres personales en función de sujeto. Luego vimos que él en función de objeto, él solo brinda un complemento. No puede faltar porque él complementa a la acción. Entonces, cada uno tiene una función. Vimos los que se referían a distancia, ¿verdad? Entonces, todos tienen como algo específico para lo que nos sirven cuando nosotros queremos dar a entender algo a alguien. Muy bien. Ahí terminamos entonces con los pronombres. El día de hoy también traemos otro tema que es muy, muy importante también que es los artículos. ¿Qué artículos tenemos nosotros en español? Él, la, los, las. En inglés, ¿qué artículo me sirve para decir estos cuatro? ¿Quién lo sabe? Que me lo coloque en el chat. Ese artículo en inglés es solo uno. ¿Es solo uno? Muy bien. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Exactamente. The. Excellent. Excellent. Muy bien. Recuerden que no es the, es the. Aquí va a ser un sonido corto de esta vocal en esta ocasión. El th en esta ocasión va a sonar como similar a una de. ¿Verdad? Exacto. Ese es el artículo el que nos va a ayudar a él, la, los, las. ¿Qué vamos a aprender en esta lección? Vamos a ver que no siempre lo podemos usar. En español siempre está. quiero un, el, el helado, la televisión, siempre van a aparecer. Estos, estos artículos siempre van a aparecer en español y siempre los podemos utilizar, no hay problema. Ya que este, 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 esto significa en español, a ver, sí, en español, perdón, a veces pensamos que podemos utilizarlo en todas las oraciones. Ok, en mi oración y en español está así, la voy a jalar igual porque después este es el artículo, lo platiqué con mis majo. ¿Qué vamos a ver en esta lección? que no siempre él lo podemos utilizar. Hay cosas específicas en donde sí y luego donde no lo podemos usar. Y vamos a conocer otros dos artículos. Por si no sabían que eran artículos, acá lo vamos a trabajar. Esto lo vimos bastante con los nouns. Cuando trabajamos nouns, a, book, a, y también on, ¿verdad? on, entonces los vamos a trabajar, ellos son artículos también. Vamos con el primero, the defined article, el artículo determinado, el artículo definido. Ok, los artículos definen a un nombre, o sea, a un noun y siempre están situados delante del nombre. ¿Ok? ¿Qué son los nouns? Personas, animales, cosas, objetos, ideas abstractas. Vimos que se dividían en comunes, y propios, también tenemos contables, incontables, pero este verbo puede aparecer. Vamos a ver en qué momento podemos utilizarlo con qué sustantivos también, por supuesto. En inglés, a diferencia del español, no tiene género ni forma en plural. Era lo que acabamos de platicar. en español, nosotros decimos el carro, las casas, los niños, las niñas, hay género y hay número en español para estos artículos. En inglés, es únicamente the car, in the houses. Singular, plural, el mismo artículo. Entonces, como ya habíamos platicado, the corresponde a los siguientes artículos en español. El, la, los, las. ¿Ok? No va a cambiar el the dependiendo del número o el género. No va a cambiar. Ok, él no cambia. Así que, tenemos entonces, vamos a ver, en masculino, tanto singular como en plural. Vean que el verbo no cambia, el que hace el cambio es el noun, el sustantivo. The boy, the book, the boys, the books. Ellos hicieron el cambio. Vamos al femenino, siempre singular, plural, the girl, the girls. Ahí hace el cambio. ¿Quién hace el cambio? El noun. The table, the tables. Fácil, ¿verdad? Por supuesto que nosotros, eh, es importante también saber que si estos, estos sustantivos se pueden colocar en plurales sabemos que son sustantivos contables y ahí está bien utilizado. Este artículo también puede ir precedido de preposiciones. Más adelante, en las próximas clases, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de preposiciones. Ya hemos conocido algunos. Ya sabemos su uso. ¿Qué preposiciones vamos a utilizar con este artículo? Off and to. En inglés no hay contracción de las preposiciones ni el artículo. ¿Qué son las contracciones? Lo que platicábamos, las formas cortas. Nada más. Por ejemplo, yo no quiero escribir ni pronunciar I am. Yo digo am. Am. Nada más. No en todo hay formas cortas y ahora ya sabemos que a la hora de que ustedes combinen preposición o con el artículo no se puede. Al combinar off the significa del y al combinar to the al es su significado. Veamos ejemplos. The days of the week. I am going to the garden. Me voy al jardín. Los días de la semana. Vamos ahora los usos. Esto es importante con este tema vamos a aprender usos y con los otros artículos los no usos. O aquí puede haber también. Aquí si lo uso acá no. Esto es importante que lo aprendamos. El primer uso del artículo definido. cuando sabemos de quién o de qué estamos hablando. Utilizamos the para indicar algo o alguien en particular en específico. Por eso se llama el artículo definido. Yo ya sé. Yo ya conozco. La otra persona también ya sabe ya conoce. ¿Por qué dice algo o alguien? Porque como el artículo va a trabajar con un sustantivo y los sustantivos pueden ser lugares, personas, animales. Por eso coloca algo o alguien. Hablamos de algo o alguien concreto que tanto el emisor como el receptor del mensaje conocen. Porque ya ha salido anteriormente en la conversación. ¿Verdad? Porque los dos lo conocen previamente. Entonces es algo de lo que ya se mencionó. ya uno tiene conocimiento previo de ese tema o de esa persona. Uno ya la conoce. Ahí sí utilizamos este artículo, este da, si ustedes ya tienen conocimiento. Veamos ejemplos para entender un poquito mejor. What is the name of the restaurant? ¿Cuál es el nombre del restaurante? Pero yo ya conozco el restaurante. Yo ya he ido, solo que se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama, entonces le pregunto a alguien que también ya sabe, ya conoce el restaurante porque tal vez hemos ido juntos anteriormente y ya me va a decir el nombre. Ya hay un conocimiento previo, ya se sabe, entonces ahí sí está bien of the del restaurante. Otro ejemplo, do you remember the day we went to New York? Obviamente si yo le estoy preguntando es porque ambos nos fuimos a Nueva York, hay un conocimiento previo. yo no puedo llegar con alguien extraño que no conozco y que jamás hemos viajado juntos, mucho menos a Nueva York y llega y le diga do you remember the day we went to New York? Se va a quedar la persona como no hay conocimiento, no hubo una plática antes, no hubo un viaje juntos. Siempre tienen que entonces con ese artículo de algo que ya se habló. The doctor is very good. Mira, yo estoy recomendando ¿por qué? Porque yo ya conozco al doctor. Ya yo tengo el conocimiento que sí es muy bueno, que es un buen doctor. Entonces, este es el primer uso, chicos. Un tema, algo o alguien que ya se tenga un conocimiento previo, que ya se sepa sobre el asunto. Otro uso de este artículo ya está también correcto, con los nombres es de regiones geológicas, cadenas de montañas, mares, océanos, grupos de islas, ríos y países en plural. Países en plural. Ahí sí puedo colocarle yo the, the United States, the Netherlands. son países que están en plural. Entonces, sí se puede. The Guatemala se podrá, ni se escucha bien, ¿verdad? Entonces, ahí no. Luego decía también cadena de montañas, the Andes, océanos, the Atlantic Ocean, un grupo de islas, the Canary Island, ríos, también de Nile River. Cualquiera que entre en este grupo, regiones geológicas, cadenas de montañas, mares, océanos, grupos de islas, ríos y países, pero atentos en esta, países en plural. Pueden ustedes anteponerle el artículo definido. Vamos con otro uso. Vamos a hacer referencia para poder utilizar este artículo, referencia en direcciones y los puntos cardinales. las direcciones van a ser right, left, top, bottom. Imagínense una hoja de papel y alguien me dice please write your name at the top of the page. Por favor, escribe tu nombre arriba de la hoja, en la parte de arriba de la hoja. O sign at the bottom of the page. Firma en la parte de abajo de la hoja. Ok, direcciones. Puntos cardinales north, south, east, west. Norte, sur, este, oeste. Ejemplos. The south of friends. The house on the left. The top of the page. Ok, ahí está bien, estamos haciendo referencia a direcciones. Vean que no se refiere a una dirección de primera calle, no, direcciones que voy a indicar, gire a la derecha, gire a la izquierda, la casa está a la derecha de la mía, esa clase de direcciones. Otro uso de este artículo que no es tan, pues no, no, no lo hemos escuchado tal vez nosotros tanto. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos van a ser los que, a diferencia de los sustantivos, ¿verdad? Que son personas, animales, cosas, los adjetivos van a darnos una cualidad a describir el sustantivo. Esos son los adjetivos. Los adjetivos, esto es en otra lección, se encuentran en grado superlativo también, que acá con este, en este nivel no vemos esos grados, pero vamos a ir a rapidito. Los grados superlativos van a ser el grado más alto de los adjetivos. El adjetivo es tall, pero yo quiero decir que este edificio es el más alto, no solo que es alto, sino que el más, o sea, después de este edificio no hay otro más alto. Esos son adjetivos superlativos. Como les digo, no nos vamos a ir tanto en esa lección, pues acá tenemos estoy dando un grado superior al adjetivo, esos son los superlativos. Las terminaciones facilísimas, pero no es esta lección. Y también dice que los números ordinales, ¿se acuerdan cuando vimos los cardinal and ordinal numbers? Vimos que los ordinales, por ejemplo, cuando eran títulos de realeza, ¿verdad? Que ponen Juan Pablo II, Ricardo IV, ahí. ¿Se acuerdan que en la escritura no estaba el artículo definido? Pero nosotros sí lo teníamos que pronunciar. No podíamos decir Richard Ford, teníamos que decir Richard the Ford, ahí. Ahí estoy utilizando yo un artículo definido. a eso se refiere con los números ordinales, títulos de realeza, ¿verdad? Richard the Ford. Tal vez en la escritura no aparece, pero nosotros sabemos que a la hora de pronunciar sí tiene que ir el artículo definido. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda sobre los usos. Este es todos los usos para nuestro artículo definido. Ay, qué fácil dirá, yo lo puedo usar pues en todo tiempo. La mayoría de cosas que voy a hablar, voy a poder utilizarlo. A continuación vamos a ver cuando no vamos a usarlo, porque no siempre se puede, chicos. Primero, cuando hablamos de algo en general, porque en el primer uso decía algo en específico, yo ya lo conozco, yo ya sé y estoy especificando tal restaurante, o sea, ese restaurante que está en tal lado especificando, no en general. Entonces, por ejemplo, si yo digo me gusta el helado, yo podría pensar, ay, en inglés es I like the ice cream. Hacemos eso. Cuéntenme ustedes si o no hemos utilizado el artículo de esta manera, porque en español está el helado. Las matemáticas son difíciles. Allá hay un artículo, las, el helado, las matemáticas, entonces vengo yo y mi oración en español la paso exactamente en inglés. Y como yo ya sé que este artículo sirve para el a los las, me funciona. I like the ice cream. The math is difficult. Para mí está bien, porque en español yo lo hice así. No podemos hacerlo chicos, porque estamos hablando en general. Yo no dije alguna heladería o cierta heladería en tal lugar, no, me gusta el helado. No digo cuál, no digo de dónde, es en general. Entonces ahí no puede ir. Correctamente estas oraciones son I like ice cream. Jamás I like the ice cream. No puede ir chicos, no se escucha mal. Pero no es correcto, gramaticalmente va a estar súper errónea, ¿verdad? Entonces bastante cuidado con utilizarlo de esa manera. Vamos entonces, math is difficult. Las matemáticas son difíciles, no un tema en específico, en general las matemáticas. Entonces no hay artículo. Nunca utilizaremos the cuando nos referimos a la televisión, que yo estoy viendo televisión, no puede ir. Las horas de las comidas, meals, era como the lunch time, no, the dinner, no puede ser. Los días de la semana, y acá pues no nos equivocamos, porque nosotros sabemos que los días de la semana siempre van con qué preposición, vamos a ver quién ha estado repasando. Days of the week, con qué preposición van los días de la semana, chicos, o será que yo puedo decir the Monday, the Tuesday, the Friday, the Saturday, podré utilizar este artículo, porque en español es el lunes, el martes, el miércoles, pero nosotros ya sabemos que no se puede con artículo, sino que con preposición. Vamos a ver ahí si alguien ha estado repasando. ¿Qué preposición utilizábamos para days of the week? On Monday, on Tuesday, excellent, thank you Francini. Muy bien, luego tenemos la hora, aunque en español es las tres de la tarde, pero yo no digo, yo utilizo un pronombre, ¿verdad? It is three o'clock, it is two o'clock, it is five o'clock, entonces tampoco. Perdón, ok, voy a continuar. Los meses del año, de nuevo, ¿verdad? Months of the week, también sabemos que no va con artículo, sino que con preposición. In March, in May, jamás the March, the May, ok, y las estaciones seasons, también la preposición, o los años, vimos que los años no pueden ir, los años pueden ir acompañados de since, since 2004, since, verdad, al año, jamás, anteponiéndole el artículo, chicos, a ninguno de estos temas, veamos el ejemplo de a lo que me refería cuando hablamos de la televisión, I do not like to watch television, podríamos pensar que me queda, porque en españoles no me gusta ver la televisión, hay un sustantivo, y decía que los artículos, el artículo definido iba antes de un sustantivo, y televisión es un sustantivo, entonces yo podría pensar que dice mi oración, I do not like to watch the television, no puede ir de esa manera, ok, y nosotros tendemos a hacer mucho eso, agregarlo en todos lados, porque como en españoles, la televisión, el helado, tendemos a cometer ese error, pero ahora ya sabemos que ese no, ahí no puede ir, otro no uso de este artículo es con instituciones, modos, medios de transporte, cuando estamos hablando de nuevo, ¿verdad? en algo en general, we like school, no, we like the school, aunque yo puedo pensar, no se escucha mal, pero gramaticalmente no es correcto, I go to the work, decimos a veces, I go to the work, y no, es I go to work by train, they go to the church, también le colocamos ahí, ¿verdad? agregamos una más, y no es necesario, they go to church on Sundays, ¿verdad? no, porque es algo en general, la iglesia, el trabajo, no hay nada en específico, no es un tema en común, que tanto el emisor como el receptor ya sepan, entonces, no se puede utilizar, no se utiliza este artículo, chicos, tampoco con nombres de ciudades, ni nombres de lugares en general, vimos algunos específicos, ¿verdad? donde sí, perdón, océanos, ¿verdad? de Nile River, del río, pero vemos que acá dice que ciudades, nombres de lugares en general, ahí no van, hay algunas excepciones propuestas como vimos anteriormente, océanos, los mares, vimos que algunos sí se puede, pero dice que ciudades y lugares en específico, en general, perdón, no, además, no se utiliza el artículo con lagos o calles, ok, y nosotros lo podemos ver bastante cómo se aplica esta en otros países, han visto que sí están bien identificadas las calles, y ahí está street avenue o tal, tienen un nombre, nunca le colocan the tal avenida o tal calle, no lo hacen, ok, nosotros por supuesto que tenemos la primera calle, ¿verdad? entonces a veces pensamos si se puede, pero ya vimos que no, I went to Lake Titicaca, vimos que River Ocean sí, pero lake, o sea, lagos, no, tenemos que saber, ¿verdad? identificarlos entonces cuáles son cuáles, ahora, ya dijimos, entonces, ¿qué son los artículos? an article is a word that comes before a noun, una descripción facilísima sobre los artículos, dice que el artículo son esas palabras que van antes, que vienen antes de ¿quién? el sustantivo, tenemos acá justamente en esta imagen los tres artículos que vamos a aprender el día de hoy, ya vimos el artículo defined que es the y ahorita vamos a conocer los indefined articles que va a ser a n ahí vemos a b n apple hoy sí ya los vamos a poder utilizar correctamente chicos, el significado de a n n es el mismo y se utilizan para indicar algo o alguien y este me encanta en singular nada más únicamente en singular si yo ya lo coloco perdón en plural él ya no puede estar yo ya no puedo decir a bees the bees an apple yo ya no puedo decir an apples no the apples cambia cambia el artículo que voy a usar estos únicamente van a estar en singular cuando el sustantivo esté en singular nunca los vamos a utilizar para referirnos a más de una cosa chicos entonces dice que a and el mismo significado cuál es el significado de ambos un una si ustedes quisieran hasta podría ser uno dependiendo la traducción que le demos vamos a verlos un poquito más específicos a cada uno es un uso súper sencillo y quiero que que tengamos también bastante cuidado en el utilizarlo a vamos a utilizar este artículo indefinido con nombres que comienzan por consonante o sea nouns que comienzan con a consonante hay sonido de consonante sí en su escritura está la consonante también pero hay sonido de consonante ¿verdad? ese es el uso de entonces y la regla gramatical de estos dos artículos el primero sustantivos que se escriban y que suene consonante vamos con un lo opuesto nombres o sea sustantivos que inicien por vocal pero que suene vocal hay sonido corto de vocal ¿verdad? ice cream ejemplo a French ahí suena vocal y está fácil porque pues en su escritura hay vocal qué bueno que todos fueran así ¿verdad? ok estos sustantivos tienen consonante va con a esos sustantivos tienen vocal va con a pero vamos a tener cuidado porque hay excepciones a esta regla vimos que decía sustantivos que inicien con consonante o con vocal va con tal va con este ¿verdad? vamos a ver las excepciones usamos a antes de las palabras que comienzan por las letras u o e u cuando estas son pronunciadas como el sonido figurado u no lo cuando dice figurado es porque no está escrito pero a la hora que yo pronuncio esa palabra no va a sonar vocal va a haber un sonido de consonante aunque no esté en la escritura entonces tenemos dos palabras universidad euro universidad no suena university euro no suena de esa manera suena este sonido figurado university euro euro ahí está el sonido por supuesto que en la escritura hay vocal entonces ustedes pensarían mis majos está mal porque es un university porque hay vocal pero no no hay sonido de vocal hay sonido de que consonante y y university es sonido consonante por eso les decía si está en escritura consonante pero hay sonido consonante aunque en la escritura no veamos consonante tiene que ir con esta correcta a university a porque suena consonante lo mismo va a pasar con en decía que ok sus antiguos que inician con vocal pero si suena vocal y hay una consonante al inicio pero en este caso no va a sonar como es la palabra hora en inglés sabemos sabemos que la h en inglés si tiene sonido verdad horse house pero que pasa con hora yo no digo hour no hay sonido decimos hour hour hora entonces hay sonido de vocal no de consonante de nuevo entonces el sonido ahí está pero es figurado en su escritura es consonante pero sonó vocal hacen el cambio entonces chicos an hour y hospital si está bien a hospital hospital ahí se está sonando consonante hay sonido como lo vamos a identificar nosotros poco a poco como hemos ido avanzando como hemos ido ampliando nuestro vocabulario ya hemos ido aprendiendo esas correctas pronunciaciones y sabemos que en algunas había escritura consonante pero hay sonido vocal entonces yo ya sé que con todos estos sustantivos que tienen estas características estas excepciones yo voy a hacer este uso correcto de estos dos artículos ok no únicamente se dejen llevar ahí mismo dijo que a para todos los sustantivos con consonante y a todos los sustantivos con vocal hay que tener cuidado si suena vocal aunque haya consonante verdad en la escritura son sonidos figurados por eso es súper importante este tema para este artículo únicamente vamos a tener usos vamos entonces con el primer uso vimos que el artículo definido el decía que para temas en específico tanto el emisor como el receptor tenían que tener ya un conocimiento previo estos dos artículos me van a servir para algo en general él es como el opuesto todo lo que dijimos de no no él es sí sí se utiliza para hablar en algo en general recuerden únicamente también por supuesto únicamente en singular he has a computer we work in a school no we work in the school no suena mal no suena mal pero no está correcto porque es algo en general we work in a school i want an orange estamos siguiendo las reglas que vimos verdad no están en plural y está estamos hablando en general también podemos usarlo en vez de decir como one por ejemplo yo a veces hay una manzana dos pepinos tres apios y lo quiero decir en inglés me piden que vaya a comprar eso a la tienda yo llego y digo deme una manzana verdad pero en inglés podemos quitar ese one y yo podría decir i want an apple and two oranges please por supuesto pueden seguir diciendo i want one apple and two oranges que está correcto no hay problema pero si lo quieren omitir se puede hacer eso es un uso de estos artículos a o an siempre dependiendo la escritura y la pronunciación va a ir they are a hundred students in the school puede que en algunas ocasiones no escuchemos que digan one hundred sino que escuchemos que digan a hundred y uno se queda ay pero cien no se decía one hundred debemos saber que es uno de los usos de estos artículos indefinidos otro uso se usa para referirnos a una cosa por primera vez vamos a ver el vamos con la primera parte de esta frase ok dice que se usa dice que se usa para referirnos a una cosa por primera vez o sea mis amigos yo nunca he hablado de esto con nadie va a ser la primera vez que lo mencioné les estoy contando los invito verdad o estamos tal vez en el break de nuestro trabajo yo les digo ay les quiero contar que vivo en un apartamento yo vivo en un en un piso ahí muy bonito ahí les cuento por primera vez I live in an apartment ahora la próxima vez que nos refiramos a esta misma cosa a este mismo lugar a este mismo sustantivo ahí ya cambia porque ya hay un conocimiento previo y que artículo es para conocimiento previo que ya es tanto el emisor como el receptor conocen hago el cambio entonces the apartment is big porque pues ya mis amigos yo les dije que donde vivo en una casa en un apartamento ya lo conocen ya escucharon hablar de él hay conocimiento previo así que la próxima ya utilizo el artículo definido ok ven que es fácil es fácil es muy bonito puede que nosotros a los artículos en inglés no les pongamos como la importancia por el error que cometemos de en españoles acá este para todo y no ahorita con esta lección vimos que no verdad vamos con otro uso para hablar del oficio de alguien profesiones trabajos oficios ahí y también de afiliaciones políticas todo lo que tenga que ver con política maría maría es a doctor juan es an architect verdad o podría ser maría es a teacher juan is an engineer engineer estoy siguiendo las reglas hay sonido consonante en este caso hay escritura consonante hay sonido vocal y hay escritura vocal y afiliación política i am a democrat verdad entonces con estos solo hay usos solo hay usos que vamos a tener no sé si tienen alguna duda hemos utilizado entonces que creen ustedes hemos utilizado este artículo el primero el define it para todo yo creo que sí lo hemos hecho lo hacemos todos porque si si hacemos y a veces ese es nuestro error chicos que yo lo ok en español yo quiero decir tal y tal cosa y lo jalo igual cometemos el error ahorita ya tenemos bien definido ok este artículo me sirve acá estos artículos me sirven acá está fácil está fácil cuando ya los analizamos vemos sus diferencias y si no sabíamos que eran artículos en inglés ahora ya lo sabemos y ya los vamos a utilizar correctamente verdad vamos a hacer vamos a iniciar vamos a ver qué tanto nos alcanza vamos a ver Angie la verdad que sí he visto lecturas en inglés y aún en Duolingo no sabía cómo usarlos no nos enseñan o sea nosotros nos enseñan que el es artículo y ahí anda uno con él para todos lados agregando lo demás en algunas ocasiones la mayoría de nosotros hemos hecho to the school to the work déanme si no creo que todos hemos utilizado esa oración y ahí agregando ese artículo de más cuando no había necesidad así que qué bueno ahorita Angie pues ya a utilizarlo correctamente en Duolingo qué bueno Angie también que te aclaró bastantes dudas igual vamos a hacer un ejercicio bueno vamos a ver qué tanto logramos avanzar ustedes si no lo terminan ahí en casita o si quieren que lo lo hagamos juntos en la próxima clase al iniciar es una lectura y ustedes me tienen que ayudar a completar perdón con el artículo que ustedes consideren muy bien ya lo tenemos ahí en pantalla I can see puedo ver complete the text with a o and or the ya sabiendo los usos chicos ya traten de recordarlos está fácil está fácil ok conocimiento previo tanto emisor receptor aquí no se puede aquí sí on en a únicamente en singular y pues se puede usar en este y en este y en este vamos a ver qué tal no se preocupen si hay algún error vamos con la primera parte voy a leer la primera oración hasta acá a la coma I am in acá necesito mi artículo ya sea definido indefinido park right now qué creen ustedes I am in qué creen chicos cuéntenme ok Britney dice a park the park ok estamos iniciando el texto estamos iniciando el texto imagínense que creo que la que está hablando lo es ella pero ella es la que nos está contando qué creen ustedes basándonos en lo que aprendimos algo importante de estos artículos va a sonar bien va a sonar bien con alguno puede que no sea el correcto la mayoría la mayoría elige el artículo definido the I am in the park right now continúo park is in the north of my city qué artículo para continuar con la lectura I am in the park right now qué artículo or or no es el que vamos a agregar vamos a utilizar los artículos este artículo o esto o cualquiera de estos dos este solo dice o o este pero este or no es que lo vayamos a usar chicos en el texto cómo vamos acá the tenemos igual mayoría con the vamos a continuar ok continúo I am in the park right now the park is in the north of my city continúo I can see woman I can see woman qué artículo me queda correcto ah ok vamos rapidito I can see a woman vamos ahora de nuevo espacio tengo necesito mi artículo woman has aquí necesito que me den los dos artículos el primero woman has ice cream lo platicamos denme los dos artículos colóquenmelo ahí honor x7 me dice the and on ok para completar los dos me gustó ahí denme la respuesta así the and on a and on me coloca carolina caro dice a and on tenemos mayoría de the and on nos vamos a ir con esos and on ok continúo ice cream has three bowls recuerden algo importante les doy ahorita una pistita si es algo en específico ahí ya se puede y si ya hay conocimiento previo cuál era si es algo en general ahí no pero si ya me está especificando eso les puede ayudar cuál sería ahora a continuación ice cream has three bowls ustedes observen también la imagen ok the ice cream me colocan por acá mayoría the ice cream has three bowls continúo con el texto necesito un artículo bowls are blue yellow and green vean cómo está el sustantivo se está en singular se está en plural ok the bowls la mayoría me colocó en define it article the bowls are blue yellow and green continúo chicos i can also see voy in skate i can also coloquenme los dos juntos que ustedes consideren para completar esta frase i can also see necesito algo acá voy in otro skate skate que creen a and the a and the ok mayoría i can i can also see a boy in the skate ok vamos con la última oración skate is color yellow skate is color yellow último artículo para finalizar este primer párrafo dog ok nos vamos a caer ahí porque ya no nos alcanza el tiempo chequemolo quiero que que veamos recuerden que si nos lo marcan rojo está incorrecto si me lo marca verde correcto ahorita obviamente nos va a marcar todos estos incorrecto pero no importa quiero que ustedes observen y platicamos un poquito acá en la lupita ahí ya veo algo rojito ok ahí eso exactamente por qué tenemos esos dos errores alguien que me levante la manita y me lo diga quiero que escucharlos aquí obviamente irá i am in a park right now por qué igual acá i can also see a boy in a skate quién me podría dar la explicación o por qué creen ustedes que lo tenemos incorrecto quiero escucharlos ahí sin pena es algo específico es algo específico si fuera algo en específico no nos lo hubieran puesto incorrecto porque recuerda que el se utiliza para temas en específico que tanto el emisor como el receptor ya lo conocía entonces por eso no está funcionando el por eso no está funcionando chicos por eso no lo colocó malo exacto es algo era lo opuesto es algo en general no es algo en específico pero hay otra cosa no lo había mencionado ella antes acá ella está llegando al parque no sabemos qué parque no nos dice central park un parque en específico entonces y lo está mencionando por primera vez chicos y fue la oración del apartamento por primera vez les cuenta aquí está ya llegando al parque entonces no había iniciado la conversación no se sabía dónde estaba llegando entonces era algo en general y mencionado por primera vez de igual manera en la oración del niño lo hicimos bien con pero tampoco lo habíamos visto que estaba en un skate y es algo en general una patineta y algo por primera vez que iba a mencionar ella la verdad que dos errores estamos súper súper bien chicos los felicito es tenemos que estudiar bastante los usos los no usos del definido y luego ver los usos del indefined para que no se nos pierdan chicos lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien la verdad espero que les haya quedado muy muy claro me gustaría la verdad que trabajemos la hojita de trabajo en la próxima semana lo primero que vamos a hacer repasen su lección intentamos nuevamente en la próxima clase resolvemos este junto ya discutimos si tienen alguna duda pero como les digo los vi muy muy bien los felicito yo les comparto el material excelente trabajo se nos pasa el tiempo rapidísimo chicos yo ni siento cuando se nos termina la clase fue un placer de verdad tengan wonderful weekend y vamos a activar nuestras camaritas para nuestra fotografía por favor thank you so much class como les digo a repasar bastante nos vemos la próxima semana arrancamos con esta con este párrafo lo completamos juntos creo que es mejor verdad si cualquier dudita yo estoy ahí a las órdenes que tengan un excelente día chicos bye bye